hola amigos de la pirotecnia aquí os traigo algunas de las novedades del catálogo 2021 de pirotecnia estalella como podéis ver estoy muy bien acompañado por baterías y también por truenos aquí este año hemos recuperado los truenos vulcan of los son los truenos de mediana intensidad que terminan con un craqueteo súper recomendables y también ahora tenemos las pirañas las pirañas son unos truenos con mecha de barreno resistentes a la humedad y al agua también súper recomendables ya que tienen una intensidad superior por no decir que ya empiezan a petar bastante fuerte otra de las novedades de este año es esta batería la batería 35 shots es una batería de 25 milímetros que dispara en zig zag y este año lo podéis comprar en el pack bad junto a las típicas y míticas baterías anaconda y amazonas otra de las novedades de este año son estas baterías la atacama las terengueti la machu pichu son unas baterías de 25 tiros de calibre 37 que ascienden hasta 40 metros ofreciéndonos un espectáculo variado y súper entretenido la verdad muy bonito de ver os recomendamos después que le deis aquí y visualicéis sus efectos podéis encontrar estas baterías sueltas o también en un pack más económico llamado ultra bad y por último la batería torje una batería de 45 disparos en abanico con efectos en rojo en blanco en intermitente y con un final espectacular en cracker calibre 37 tenemos que tener en cuenta que es una batería que abre muchísimo así que tenemos que respetar los 25 metros de distancia de seguridad de verdad os va a encantar y hasta aquí las novedades de este año 2021 en pirotecnia esta ley ya como habéis visto tenemos baterías de distintos distintos calibres distintos efectos tenemos truenos tenemos de todo sólo os queda seguirnos en nuestro instagram para poder disfrutar de las promociones exclusivas que tenemos allí nos vemos